Parados. Sabemos bien que todavía las condiciones no están como para estar en la escuela de tiempo completo. En algunos casos quizás sí ya estén, pero bueno, ya sabemos que aquí por Carmel 28, de 4 de la tarde en adelante, hasta las 7 de la noche, tenemos programas para secundaria, una hora por cada grado, para que estén al pendiente de los temas que estamos reforzando ya después de las vacaciones muy merecidas que tuvimos en la época de fin de año, un par de semanas que nos sirvieron para reparar todos estos espacios de cansancio. Ya estamos de vuelta. Espero que sea esta segunda parte del ciclo escolar un espacio de éxito y de mucho trabajo para todos, de mucho aprendizaje y no dudes que así será. Bien, recuerda que al iniciar las clases es importante que tengas tus materiales, que tengas tu libro de texto, que tengas la oportunidad de contar con él, porque hay cosas que de pronto vas a tener que consultar, sobre todo aquellos espacios en los que te des cuenta que falta agregar algún tipo de información, o que falta tomar alguna nota o subrayar alguna parte de tu texto que tú quieras resaltar porque te parece por demás interesante. Aunque sabemos que geografía, como las demás asignaturas, son todas muy interesantes. También acerca tu libreta, acerca tu cuaderno, porque recuerda que en él hay que tomar notas, hay que escribir, ahí tenemos las evidencias del trabajo que hacemos, tanto en secundaria, en tu espacio, ya sea a distancia o ya sea a través de tu presencia en la escuela, para que tomes nota y tengas evidencia de lo que vas realizando. Recuerda que de aquí los profesores, además de todas las actividades que tú mandas y que tú elaboras, de aquí toman ellos los parámetros para medir tu avance y para evaluar tu trimestre. Entonces es importante que tengas tu libreta y que acerques tus materiales, como tu regla, tus colores, tus lápices, tus plumas, todo aquello que te sirva para que no te falte nada al momento de tomar tus notas. El día de hoy tenemos un tema de repaso que tiene que ver con la diversidad natural en México y vamos a especificar el tema en regiones naturales. Vamos a trabajar con un aprendizaje esperado. Si quieres tenerlo a la mano en tu libreta, puedes tomar nota de él, si es que ya no lo has apuntado en ella, porque estoy seguro que tus maestros te piden que tomes nota de ese aprendizaje esperado para que centres tu atención en lo que vamos a aprender en el día, en este caso, lo que vamos a repasar en el día de hoy por Escuela TV. Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los elementos naturales del espacio geográfico. Esa es la parte central de nuestro trabajo del día de hoy, pero vamos a darle énfasis, vamos a darle importancia a la distinción que tenemos que hacer de las regiones naturales en México. Es decir, vamos a revisar con cierta especificación cada una de esas regiones naturales, que sé que ya revisaste con tus profes de geografía en secundaria, pero que aquí estamos, como te dije al principio, para repasar esas temáticas. Entonces, vamos a revisar, vamos a distinguir, vamos a identificar esta situación de las regiones naturales. Y recuerda que argumentar es un razonamiento que empleamos regularmente para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien, a otras personas, de aquello de lo que hablamos. Vamos a argumentar. Y distinguir es identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Por eso te decía que el énfasis de hoy tiene que ver con la distinción de las regiones naturales. Hay que ver cuáles son y cuáles son algunas de sus características. De hecho, al revisarlas con tu maestro o maestra de geografía, quizá elaboraste algún cuadro, ya sabes que le hablamos, aquí le llamamos organizadores gráficos, para poner cada una de las regiones y sus características en cuanto a vegetación, en cuanto a fauna, en cuanto al tipo de clima, la temporada de lluvias, la cantidad de humedad que reciben al año, y esas características de cada una de esas regiones. Vamos a ser específicos porque vamos a estudiar las de México. Podríamos dar un poco de espacio para que tú investigues las que no tenemos en México, pero que sí hay en el mundo. Vamos a pensar en regiones naturales como la tundra, quizá, que en México, aunque hay regiones frías, sobre todo en la alta montaña, pues no es una tundra específicamente. Así que podríamos agregarle a esa serie de datos que tú pusiste en tu cuadro o en tu tabla, para ver la información, esas otras regiones que hay también en el mundo. Bien, así que preparémonos entonces para revisar y distinguir esas características de las regiones naturales de México. ¿Listo? Antes de iniciar ya con el tema, o para iniciar con el tema, te quiero preguntar algo de lo que vimos la semana antes de ir de vacaciones. Si recuerdas el 13 de diciembre que estuvimos en la última clase del año pasado, a través de este mismo espacio, yo te preguntaba algunas cosas relacionadas con aquella parte de los recursos naturales y tratamos un tema que tiene que ver con la atmósfera y en esa parte le dimos una importancia a esta capa de la Tierra que ves en pantalla. ¿Recuerdas qué es la tropósfera? ¿Sí? Puedes revisar tus datos, puedes revisar tu libreta, tu libro y recordar a qué le llamábamos tropósfera. Lo pongo como quiera en pantalla para que lo tengas disponible. La tropósfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre. Es la más delgada y en ella se encuentra el aire que respiramos, así como la vida en el planeta. La tropósfera, como bien sabes, es donde se dan todos aquellos fenómenos meteorológicos que ya veíamos en la clase antes de vacaciones cuando hablábamos del clima, del estado del tiempo y veíamos que es aquí en la tropósfera donde se dan las tormentas eléctricas, los huracanes, el ciclo del agua o ciclo hidrológico que ya conoces, las actividades humanas que se relacionan con las actividades económicas que ya revisamos al inicio del ciclo, por allá en el mes de septiembre. Revisamos actividades económicas primarias o espacios económicos primarios, secundarios y terciarios. También aparece en la tropósfera la evaporación de los océanos, también se da aquí en esta capa, la fotosíntesis, que es aquella parte en la que las plantas toman la luz del sol y elaboran su alimento. Ya lo viste en biología con un poco más de precisión. Entonces, en tu clase de ciencias y de geografía puedes darte cuenta que hay temas que son comunes o que pueden ser comunes. De aquí la importancia que estudies las asignaturas que están en tu grado de primero o de secundaria. Entonces, ¿por qué te pregunto lo de la tropósfera? Pues porque es esta capa la que nos interesa estudiar precisamente porque se dan en ella todas las condiciones que provocan que haya vida en este planeta. Y, por lo tanto, después de preguntarte qué es la tropósfera, que ya viste que es una capa delgada, que es donde se dan todos estos aspectos que ves en pantalla, pues ahora es turno de que veamos esta serie de cuadros que, si no recuerdas, te lo voy a recordar. La semana antes de vacaciones, yo te preguntaba que qué era lo correcto, si decir estado del tiempo o si decir clima. Es decir, cuando alguien me pregunta cómo está el estado del tiempo o cómo está el clima, qué es lo correcto. Y para eso hicimos esta serie de definiciones. Y yo te decía, El clima se define como un conjunto de cualidades atmosféricas, características de una región durante un periodo mayor a 30 años. El clima es todo un estudio pormenorizado de muchas cosas para decir cómo es el clima de un lugar. Mientras que el estado del tiempo son las condiciones que prevalecen en la atmósfera en un momento y lugar específico. El tiempo atmosférico puede cambiar con el paso de las horas y de los días. Por ejemplo, de unos días para acá, te diste cuenta que estamos con temperaturas de 12, 13 grados, con una velocidad del viento diferente, una presión atmosférica diferente, que ya eso tiene que ver con los elementos propiamente del clima. Entonces, lo correcto es qué, el estado del tiempo o el clima. ¿Cómo preguntarías tú? ¿Cómo está el tiempo por allá o cómo está el clima por allá? Porque el clima no cambia. Recuerda que el clima se mantiene durante el periodo prolongado y el estado del tiempo puede cambiar conforme pasa, inclusive, el momento del día. Bien, recuerdas que pusimos en pantalla elementos del clima y vimos temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Inclusive, te presenté en pantalla esa vez los instrumentos que nos servían para medir cada elemento y decíamos la temperatura pues con un termómetro, la presión atmosférica con un barómetro, la humedad con un nigrómetro y así cada uno de ellos los vimos en pantalla. Bien, aparte de los elementos del clima que te estoy recordando para que los repases, los factores del clima también tienen oportunidad de revisarse latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. Los elementos del clima dan significado al estado del tiempo. Los factores influyen para que ese estado del tiempo cambie y se, ya sea que permanezca o que cambie, la latitud, la altitud, la distancia con respecto al mar, la vegetación, va a influir para que el estado del tiempo cambie y le da significado ahora a los elementos del clima. Bien, ahora sí, vamos a ir a un corte, regresando del corte, vamos a entrar ya de lleno al tema de regiones naturales. Te espero de regreso a Molde Cambies. Estamos en Canal 28 en Escuela TV. Es un gusto saludarlos y poderlos invitar a este nuestro programa de Vida Plena. Espero nos acompañen los sábados a las 11 de la mañana y los domingos en su repetición a las 6 de la mañana. Ya saben, los espero Vida Plena. Esta es tu cara con cocaína. Esta tu cara cuando bailas. Esta es tu cara con cristal. Esta tu cara en un domingo con tu familia. Esta es tu cara con fentanillo. Esta tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Busca la línea de la vida. 800-911-2000 Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada. ¿Qué engaños me casé? Pues que sea enhorabuena, don Pablo. Mañana voy a dar una fiesta, ¿sabes? Para celebrarlo. Una cosa íntima. Y me gustaría que vinieras. ¿Me invita a mí? Y a tu señora, naturalmente. ¿Pero cómo nos vamos a ir si nos ha invitado expresamente? Pues yo desde luego no voy. Si es un aniversario como se va. ¿Pero a ti que mosca te ha picado? Ninguna. Pero que no pisó su casa. Hola Maica, soy yo. Te espero en el cine es pronunciada a las 5. Se despide de ti este que te estrecha delicadamente sobre su pecho. Eche de verlo. ¿Tú eres un poeta? Reiniciamos clases. Sigue la programación de Escuela TV a través de Canal 28, Radio Nuevo León y plataformas digitales. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Secretaría de Educación en Nuevo León. Por un regreso seguro a la escuela, planeado, prudente y pertinente. Canal 28, la televisión de todos. Ya estamos de regreso. Qué gusto que sigas con nosotros. Estábamos trabajando antes del corte con algunas situaciones que habíamos revisado en clases anteriores. Estábamos recordando la tropósfera como una de las capas que nos ocupa más estudio que el resto porque en ella se dan fenómenos meteorológicos y condiciones atmosféricas que nos permiten actividades económicas, que nos permiten el movimiento de gente de un lugar a otro, que nos dan prácticamente sentido a nuestra vida ordinaria, a nuestra vida cotidiana. Entonces, veíamos también los elementos del clima y los factores para que repasáramos de nuevo esa parte en la que estuvimos trabajando allá por la segunda semana del mes de diciembre, antes de tus vacaciones y de tu descanso de invierno. Bien, te decía, ya en este momento iniciamos con la parte que nos corresponde para lo del repaso de la semana. ¿Qué son o qué vamos a repasar mejor dicho el día de hoy? Vamos a repasar las regiones naturales como ves en pantalla. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a identificar características, vamos a identificar el impacto de las actividades humanas en cada una de estas regiones. Lamentablemente el hecho de que trabajemos y de que hagamos algún tipo de trabajo, alguna actividad económica, no importa si es primaria, si es un espacio económico primario, secundario o terciario, estas actividades provocan afectaciones en las regiones naturales, así que hay que identificar también esos impactos que provocamos los seres humanos. Y también vamos a revisar como parte de este protocolo de repaso, vamos a revisar las áreas naturales protegidas, que como bien sabes, como ya estás revisándolo o ya lo revisaste, son aquellos espacios que tenemos destinados para ciertas cosas. Entonces prepárate para lo del repaso, no pierdas de vista que estamos distinguiendo las características y conociendo las regiones naturales. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. México ocupa el quinto lugar del mundo entre los países con mayor biodiversidad. Ya sabes que la palabra biodiversidad se refiere a que tenemos una gran variedad de especies, de plantas y de animales. Y por eso hablamos de vegetación y hablamos de fauna. De pronto puedes ver en tus libros que se usa el término flora para definir la vegetación y se puede usar. No importa que lo usemos como flora o como vegetación. Últimamente hemos estado usando el término vegetación porque abarca no solo las plantas que ofrecen flores, sino toda la vegetación en conjunto. Por eso decimos vegetación y decimos animales o fauna en este caso. ¿De acuerdo? Esta fotografía te ilustra muy bien esa variedad. Lo has venido escuchando desde que estabas en cuarto año de primaria, en quinto y en sexto. Inclusive en tus clases de ciencias uno, en biología, has estado revisando este término, la biodiversidad. La diversidad de vida. Biodiversidad. México es uno de los países mega diversos del mundo. Somos un país con una gran cantidad de fauna y de vegetación. por lo tanto el estudio de las regiones naturales siempre será muy importante. Bien, ¿qué factores favorecen la presencia de estas regiones naturales? ¿Qué es lo que hace que México sea un país mega diverso? Su clima. Tenemos en México muchos tipos de clima. La posición geográfica de México, su latitud, su relieve. Tenemos cadenas montañosas, tenemos planicies, tenemos llanuras y la altitud de los lugares. Pero para eso quiero que veas un video. Quiero que veamos un video que nos va a ilustrar precisamente esas regiones naturales. Pon atención en la parte en la que los narradores que ya conoces, a Edmundo y a Tlali, nos van a dar información al respecto de estas regiones para que veas cómo se caracteriza cada una de ellas y cómo se ve en un video que quizá ya las visitaste algunas de ellas. Bueno, ahora en un video vas a poder ver cada una de estas regiones con sus características. Bien, vamos adelante con el video, por favor. Geografía Primer Grado Bloque 1 11 Regiones Naturales Las Regiones Naturales de México Hola, internautas. ¿Ustedes sabían que en el país existen los bosques de niebla y que estos conforman una región natural? Tlali, ¿nos podrías mostrar las regiones naturales de México y sus características? Claro, veamos la siguiente cápsula. En México, algunos factores como el clima, la latitud, el relieve y la altitud favorecen la presencia de varias regiones naturales que a su vez propician una riqueza invaluable en biodiversidad. La selva húmeda se desarrolla en el clima tropical húmedo. Su relieve es principalmente de planicies y pequeñas elevaciones. Entre su vegetación dominan los árboles altos, siempre verdes, como caoba, cedro, ceiba, caucho y chico zapote. La fauna es variada. Entre otros animales habitan jaguares, tapires, tucanes, ranas, serpientes e insectos. Se distribuye en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca. La selva seca se desarrolla en el clima tropical subhúmedo. Abarca desde relieve de planicie hasta sitios abruptos. Cazaguate, pochote, colorín y huizache forman parte de su vegetación. Moran venados cola blanca, jaguarundis, armadillos, murciélagos y pericos. Se ubica en las costas del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, además de Yucatán, Tamaulipas y Campeche. El bosque mesófilo de montaña, conocido también como bosque de niebla, se asocia al clima templado húmedo. Se extiende en el relieve montañoso, principalmente en las laderas, que reciben lluvias frecuentes y mayor humedad. Tiene una variedad de vegetación como pinos, encinos, liquidámbar, helechos arborescentes y orquídeas. Habitan salamandras, ranas y diferentes aves, como el quetzal, el pavón y el colibrí cola blanca. Se localiza en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y en las sierras de Chiapas. El bosque templado se desarrolla en el clima templado subhúmedo. Se extiende en el relieve montañoso de todo el país. Existe diversidad de especies de pinos, encinos, abetos y pinavetes. La fauna está compuesta por águilas reales, pumas, mariposas monarca y conejos serranos, entre otros. Se ubica en la Sierra de Baja California, las sierras Madre Occidental y Oriental, el eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur y sierras de Chiapas. El pastizal semidesértico y el matorral serófilo crecen en el clima árido y semiárido. Se relacionan con el relieve de meseta. Su vegetación representativa se compone de arbustos espinosos, cactus, agaves y pastos. Entre la fauna hay berrendos, borregos y marrones, coyotes, gatos monteses y correcaminos. Se distribuyen en todas las entidades del norte y centro del país. La vegetación acuática y subacuática se asocia con las zonas de humedales y los cuerpos de agua interiores. Se localiza principalmente en el relieve de las llanuras costeras en la zona del litoral. La vegetación característica es de manglares, tules, pastos marinos y algas. Entre la fauna hay insectos, cangrejos, tortugas, cocodrilos y variedad de peces. Se distribuye en las zonas costeras de México. Nuestro país posee variedad de regiones naturales donde habitan diversidad de plantas y animales únicos en el planeta. Los mexicanos tenemos que conservar y preservar esa riqueza. Gracias, Tlali. De nada. Nos vemos en el camino. Bien, ¿qué te pareció el video? ¿Ya te diste cuenta o ya reafirmaste y ya repasaste las características de cada una de las regiones? De manera muy puntual, los narradores estaban revisando cada una de las regiones y estaban dándote características en cuanto a su vegetación, en cuanto a su fauna, a su precipitación media anual, su lluvia, sus temporadas de lluvia y esto es precisamente lo que estábamos queriendo repasar. Estamos revisando las regiones naturales y sus características para identificar cada una de ellas. Bien, antes del video estábamos viendo los factores que le dan sentido, que le dan a esta situación de la biodiversidad, esas características. Ahora quiero que veas en un mapa que te voy a poner en pantalla, que ya está en pantalla atrás de mí, un mapa que tiene que ver precisamente con la posición geográfica de cada una de estas regiones. no olvides que en geografía una de las nociones básicas que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender es la localización y entonces los mapas son ese medio por el cual tanto estudiantes como profesores y cualquier persona que esté en condiciones de leer un mapa los puede utilizar para revisar estas posiciones geográficas. recuerdas que revisamos hace varias clases atrás los elementos de un mapa y que veíamos que para poder leer un mapa es importante que revisemos primero el título del mapa que sea el que yo estoy necesitando revisar. El mapa de regiones naturales de México es precisamente el que me muestra esas regiones, nos muestra la posición geográfica de cada una de ellas, la simbología que la ves muy puntual con los colores, la escala que aparece en la parte baja del mapa, casi en la parte final de la hoja, en la parte baja de la hoja donde ve la escala numérica y la escala gráfica. A tu izquierda del mapa en la parte central por la península de Baja California está la posición a la que se dibujó ese mapa, ahí tienes la rosa de los vientos señalando el norte, y por supuesto que esos elementos te van a dar información suficiente para que tú puedas localizar cada una de estas regiones. Si es que no has iluminado ya un mapa de estos para localizarla o si es que ya lo hiciste o te lo encargaron para esta semana, aquí tienes una muestra de lo que puedes hacer. Fíjate cómo los colores van a definir cada una de esas regiones naturales. Por eso decía el narrador la posición geográfica al momento de estar revisando cada una de ellas. Si te decía por ejemplo la selva húmeda que en este caso está con color rojo se localiza hacia las costas del Golfo de México en la península de Yucatán una parte por ahí pequeña en Oaxaca en Chiapas donde podemos encontrar esta región natural. ¿Viste la importancia que tiene reconocer cada uno de los elementos que forman parte de la región? No olvides que hemos estado diciendo que el conocimiento me da oportunidad de proteger los espacios. Vamos a ir a un corte regresamos después de él para continuar aquí por Escuela TV con el tema de regiones naturales. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28 martes y domingo 9 de la noche Canal 28 la televisión de todos. Seguimos en contingencia Recuerda guarda al menos un metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante hay que evitar las 3 C en los espacios. Cerrado, congestionado y en contacto cercano. Iniciamos clases. Sigue la programación de Escuela TV a través de Canal 28, Radio Nuevo León y plataformas digitales. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, preescolar, inglés y lengua de señas mexicana. Secretaría de Educación en Nuevo León. por un regreso seguro a la escuela planeado, prudente y pertinente. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A Ya estamos de regreso, antes del corte estábamos revisando el mapa que tengo a mis espaldas y estábamos viendo precisamente la simbología de ese mapa. Te estaba recordando para que repasaras conmigo la importancia que tiene conocer los elementos de un mapa para poder leerlo e interpretarlo. Recuerdas que dijimos el título del mapa, la orientación del mapa con la rosa de los vientos, la simbología, la escala del mapa, esos elementos te van a dar oportunidad de poder leerlo y de poder interpretarlo. Y estábamos precisamente con la selva, viste en el video como la presencia de vegetación en abundancia y de una variedad enorme de animales, de fauna, te daba la oportunidad de entender por qué hablamos con mucha puntualidad de la biodiversidad. Puedes revisar más adelante por cualquier plataforma digital del Canal 28 esta información. Si necesitas revisar el mapa porque te pidieron que lo iluminaras, que tuvieras una evidencia de esta clase y de la que tu maestro ya revisó o va a revisar en la semana, entonces sería bueno que recuperaras por las redes sociales de Canal 28 y tuvieras la imagen para poder luego con ella iluminar o si no, simplemente busca en tu libro de texto, tiene que haber una imagen como esta para que puedas tú relacionar la información ahora con la noción básica de la localización. El mapa siempre será para esa utilidad. Bien, estábamos repasando entonces en el video la selva húmeda con su vegetación y con su fauna. Estábamos repasando la selva subhúmeda que venía en un color verde menos intenso en el mapa. Estábamos repasando el bosque templado húmedo con un color verde más intenso. El bosque templado subhúmedo. El pastizal semidesértico propio de estas regiones donde vivimos nosotros en Nuevo León. Tenemos una región de estepa o de pastizal. La palabra estepa de ahí viene, de pastizal. Semidesértico con su vegetación y con su fauna característica. Y el matorral serófilo propio de aquellos lugares prácticamente desérticos que inclusive puede ser estar presente en lugares semidesérticos. Bien, y la última región, la vegetación acuática y semiacuática que tú veías en el video con aquella información que nos daban la zona de manglares que está ubicada hacia las costas de este país tanto por el Golfo, por el Pacífico y sobre todo en la península de Yucatán donde tenemos una zona de manglares muy abundante que nos da ese espacio para poder estudiar las características propias. Y la zona de Arrecifes que es otra zona acuática, otra región acuática que podemos estudiar y hacer la parte de este estudio de las regiones naturales. Por lo tanto, si bien ya tienes en tu libreta un organizador gráfico para ir poniendo en él cada una de las regiones con sus características ya sea de vegetación, de fauna en otra columna, en otra agregar la temporada de lluvias o la cantidad de lluvias en promedio por año, el tipo de clima de esa región, podrías agregarle alguna otra característica relacionada con su fauna, es decir, con la presencia de animales, qué tipo de animales, inclusive puedes hasta imprimir si tienes posibilidades o recortar algunas imágenes de algunas revistas, de algunos libros que tengas por años pasados que puedas usar para ir ilustrando esas características en tu organizador gráfico. Ya esperaremos que tu profesor te pida esa evidencia y que tengas tú la oportunidad de presentar tu trabajo para que sea evaluado. No olvides que esas evidencias son evaluación que pronto te van a entregar. Para el mes de marzo estaremos terminando el trimestre 2 y estaremos evaluando a mediados de ese mes y entonces tus evidencias serán parte de esa evaluación. Hay que tenerlas siempre organizadas. Recuerda escribir la fecha en tu libreta. No olvides poner el aprendizaje esperado que te va a pedir tu profesor y luego tomar nota de aquellas cosas que tú vayas considerando que son parte esencial de la temática. Por ejemplo, el día de hoy que estamos repasando regiones naturales y estamos distinguiendo a cada región con características, pues entonces la parte más importante de la temática de hoy es precisamente cada una de las regiones. Hemos visto hasta este momento las siete regiones naturales que hay en México y estamos revisando cada una con características propias que nos ayudó el video precisamente que vimos para poder darle un poco más de información a este conocimiento que hemos estado adquiriendo. Bien, vamos a pasar ahora a las actividades humanas que provocan afectaciones en estas regiones naturales. Te decía hace un momento que íbamos a ver características y íbamos a ver el impacto de la actividad humana en esas regiones y es momento de revisarlas. No es posible, es decir, hay afectaciones aunque cuidemos el espacio hasta donde nos permitan nuestra inteligencia y nuestra actividad humana. Podemos proteger el espacio pero siempre habrá alguna afectación. Entonces, conocer a cada región natural te da oportunidad, nos da, me incluyo, oportunidad de proteger lo que hay en ellas. ¿Recuerdas que hace tiempo hicimos ese comentario y te decíamos, nos decíamos a todos aquí también en el canal, no se puede proteger lo que no conocemos, no podemos cuidar lo que no conocemos y poníamos un ejemplo por ahí de una mascota, ¿verdad? Si te gustan las mascotas y tienes un perrito, tienes un gato, tienes un pez en casa, pues si quieres tenerlo debes conocer sus hábitos alimenticios, su temporada de descanso, de apareamiento y ese tipo de cosas que vas a tener que conocer para poder cuidarlo, si no, no podrías hacerlo. Bien, estamos revisando precisamente regiones naturales para conocerlas y al conocerlas, si alguna ocasión tengo oportunidad de estar en esa presencia de la región, si voy de visita, voy de viaje y estoy en esos lugares, conocer características para poder protegerlas. Vamos a presentar las afectaciones más importantes que se provocan por las actividades humanas. La primera de ellas en pantalla, la sobreexplotación de recursos naturales. Esto siempre será un asunto de un máximo interés. ¿Cómo debemos utilizar los recursos para no sobreexplotarlos y que sigan permaneciendo? Existe una palabra que vas a revisar pronto que le da significado a este asunto de proteger el recurso para que no se termine. La deforestación debido a la tala desmedida de árboles. Pareciera como que no hemos comprendido del todo que la presencia de árboles y de vegetación nos da una ganancia tremenda en cuanto a la purificación del aire que respiramos. Entre otros aspectos, aparte nos ofrecen la madera, plantas medicinales, hay una cantidad enorme de beneficios que obtenemos de ellas. Por lo tanto, es importante considerar cómo protegerlas. La contaminación de los mares y suelos por actividades humanas y la conversión de selvas o de cualquier espacio geográfico a tierras de cultivo y ganado. nos importa más irle ganando espacios a los bosques, a las selvas, a los pastizales para poner ganado a alimentarse y cuidarlo para luego su venta posterior aún al costo que tiene perder esa región natural. Por lo tanto, es importante hacer en esto un alto y ponernos a pensar en la importancia que tiene cada una de estas regiones naturales. De aquí viene precisamente la importancia de esta parte del tema. Las afectaciones humanas por actividades propias del humano a estos ecosistemas. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos que provocamos afectaciones a los ecosistemas? Si tienes manera de ir recuperando este contenido y subrayando en tu libro de texto o tomando nota en tu libreta, es importante que lo hagas. Podríamos hacer una lista rápida de estas cuatro afectaciones para que luego pudieras platicar sobre ellas en el asunto propio de lo que tiene que ver con el cuidado que debemos tener hacia los ecosistemas o hacia el medio ambiente. ¿De acuerdo? Llevamos ya entonces hasta este momento una serie de temas que tienen que ver con las regiones naturales y con afectaciones que forman parte de la actividad humana y que no podemos evitar pero debemos disminuir a como de lugar. ¿Listo? Vamos a continuar. Recuerda que una región natural o en conjunto son de una importancia mayúscula para nosotros. Esas regiones son valiosísimas para nosotros. De ellas además de lo que nos proporcionan de su presencia y su belleza natural que tienen al momento de contemplar un paisaje templado un paisaje subhúmedo un paisaje como el bosque de niebla en Tamaulipas una selva en Chiapas en estos espacios tan hermosos a nuestra vista también nos proporcionan recursos naturales para vivir. Entonces si de ella obtengo recursos para mi vida ¿cómo es posible que la esté destruyendo? ¿Cómo es posible que esté terminando con ella si de ella obtengo los recursos que me dan vida por lo tanto necesito pensar en cómo sustentar esas actividades era la palabra que estábamos buscando la sustentabilidad los espacios geográficos que ofrecen recursos para nuestra vida debemos cuidarlos para sustentar la actividad es decir que permanezca esa actividad que no se termine si yo me dedico a la tala de árboles también debería dedicarme a sembrarlos para que no deje de haber árboles por lo tanto sustentar la actividad es hacer que permanezca y así la pesca así la agricultura así la parte industrial de explotación de minas por ejemplo así el uso de cualquier tipo de recurso debemos sustentarlo debemos hacer que ese recurso permanezca para mí y para las generaciones futuras que no estén buscando a qué dedicarse que haya actividades propias definidas y que ellos tengan ya cuestiones para sustentar la vida además de aquellas innovaciones que vayan apareciendo y aquellos espacios en los que podamos tener nuevas invenciones nuevo desarrollo de ciencia por supuesto pero que la actividad agrícola no desaparezca que la pesca que nos provee de recursos no desaparezca bien vamos a ir a un corte regresamos para el último segmento de geografía estamos revisando regiones naturales no le cambies te espero de regreso seguimos en contingencia recuerda guarda al menos un metro de distancia con otras personas usa mascarilla o cubrebocas que se convierta en hábito lava las manos y usa gel antibacterial evita tocar ojos nariz y boca al toser o estornudar debes cubrirte con el codo flexionado y lo más importante hay que evitar las tres C en los espacios cerrado congestionado y en contacto cercano reiniciamos clases sigue la programación de Escuela TV a través de Canal 28 Radio Nuevo León y plataformas digitales lunes a viernes 5 de la tarde segundo de secundaria Secretaría de Educación en Nuevo León por un regreso seguro a la escuela planeado prudente y pertinente Evita riesgos utilizando las herramientas tecnológicas implementadas por el Poder Judicial de Nuevo León A través de la Oficialía de Partes Virtual puedes presentar demandas y promociones sin contar con una autorización judicial En el Tribunal Virtual puedes realizar consulta de expedientes promociones despacho virtual solicitud de copias certificadas trámites en línea como demandas edictos y notificaciones disponible a las 24 horas los 365 días del año no salgas si no es necesario la justicia está a tu alcance Canal 28 La televisión de todos Ya estamos de regreso te recuerdo que estamos en el repaso de temáticas relacionadas con geografía específicamente con el tema de regiones naturales y el cometido de hoy la actividad de hoy tiene relación con distinguir características de cada una de estas regiones hablar de las afectaciones que sufren las regiones por actividades humanas de aquí viene la importancia de las áreas naturales protegidas que es otra de las partes más importantes de la temática de hoy antes de ir al corte estábamos revisando precisamente esto que está en pantalla afectaciones que tienen que ver con actividades humanas el impacto de esta actividad humana sobre la región natural por eso es importante que revisemos las áreas naturales protegidas y entonces para revisar qué es esta área natural protegida pues tendríamos que revisar esa serie de áreas que en México y en el mundo se han estado estableciendo para proteger espacios precisamente que se mantengan en algunos casos libres de actividades humanas y en otros casos que se mantengan con actividades sustentables vamos a pasar a la definición qué es un área protegida son espacios o es un espacio geográfico delimitado puede ser marítimo o puede ser terrestre dedicadas a la protección y conservación de la diversidad biológica aquí entra vegetación y fauna así como de los recursos naturales y culturales de nuestro país en este caso en México tenemos una serie de situaciones ya establecidas para proteger áreas voy a poner un video de un minuto y pocos segundos para que veas rápidamente por qué la importancia de tener áreas naturales protegidas ¿de acuerdo? ya después del video trabajaremos con la parte final que tiene que ver con la temática del día adelante por favor la fortaleza de la belleza de México radica en las especies flores y frutos que decidieron que esta tierra por sus climas y ecosistemas diversos era la adecuada para convertirse en su hogar nuestro país resguarda esta magnificencia en cada una de las áreas naturales protegidas y es la región de frontera sur Istmo y Pacífico Sur una de las zonas más afortunadas en abundancia natural aquí se entretejen los océanos y mares azules con el verde de las selvas los olores de la madera la tierra húmeda y de la costa forman una algarabía de la naturaleza en la montes azules podemos ver volar a la guacamaya roja en la selva de Locote los colores moteados del jaguar se hacen uno con el verde de las hojas la ballena jorobada salpica las aguas de Huatulco con sus enormes brincos mientras miles de tortugas marinas pintan de verde las aguas de la playa de tierra colorada con sus nacimientos tantos paisajes llenos de colores solo los podemos encontrar en nuestro país la protección de estas zonas es importante recuerda visitarlos con cautela y ayudar a la conservación de la naturaleza bien como pudiste ver en el video la belleza incalculable de unas cuantas zonas geográficas que te presentaron en el video nos hace reflexionar en la importancia que tiene su protección de donde podemos tomar información de donde podemos encontrar esa información que nos permita profundizar en el conocimiento de estas áreas en la parte derecha de tu pantalla así como la estás viendo de frente a la derecha hay un logotipo de la CONAMP que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en esa página del gobierno federal puedes incursionar para que veas las labores que ellos realizan y como desde nuestras comunidades y localidades podemos aportar ideas inclusive podemos aportar nuestro esfuerzo para ayudar en esa protección para hacer juntos el trabajo que no le corresponde a una Comisión Nacional le corresponde a todo el país a cada habitante de este país que tiene relación directa con cada una de las regiones por lo tanto para sintetizar lo de áreas protegidas dijimos que son áreas específicamente delimitadas que nos sirven para proteger la diversidad específicamente biológica hablábamos de plantas vegetación y hablábamos de fauna y también para proteger los recursos que hay en esas regiones bien y cuáles son esas regiones cómo las ha caracterizado México y cómo las ha clasificado porque a fin de cuentas clasificarlas y caracterizarlas nos da espacio para poder tener ese listado de regiones o de áreas naturales protegidas la primera que vas a ver en pantalla tiene que ver con las reservas de la biosfera México se ha preocupado por proteger espacios a los que ha nombrado así y a diferencia del resto de las áreas protegidas protege características propias esta reserva de la biosfera tiene ciertas situaciones muy bien acomodadas muy bien especificadas para que podamos protegerla tenemos también parques nacionales aquí en Nuevo León tienes el parque nacional Cumbres de Monterrey forma parte chipín que es la estanzuela que tú puedes visitar en espacios de recreación cuando las condiciones no lo permitan de hecho de momento deben estar todavía cerrados para visitas personales pero pronto estarán abiertos y el día que estén ya con posibilidad de que los visites sería una buena idea recorrerlos tenemos también los monumentos naturales como la Sierra de la Silla ese monumento natural tiene cierta área de protección aunque de pronto construyen un poco más arriba de lo que deberían porque de pronto hay gente que no respeta esas situaciones el cerro la Sierra de la Silla tiene una especificación muy clara desde donde ya no se puede construir para preservar ese monumento natural tenemos también áreas de protección de recursos naturales áreas específicas donde se protege el recurso tenemos áreas de protección de flora y fauna de vegetación y de fauna tenemos también santuarios entonces en esta situación de que áreas naturales protegidas hay en México tenemos un listado que debería ser mayor y que de hecho se han agregado en los últimos años más áreas y se sigue pensando en agregar más áreas no podríamos destinar todo el espacio a área protegida en cuanto a su especificación pero si podríamos proteger el resto de los espacios con ciertas características que nos permiten la sustentabilidad de la vida si tienes manera y no hiciste con tu maestro o maestra en tu clase ordinaria de geografía o apenas lo vas a realizar en esta semana sería una buena idea tomar nota de estas regiones o estas áreas protegidas es importante que las tengas inclusive para profundizar en ellas podrías especificar qué diferencia hay entre un santuario y un parque nacional porque les llaman de manera distinta qué es lo que hace que ese espacio sea distinto entonces es una actividad que podrías luego ir desarrollando conforme pasen los días tú recibirás eso si quieres profundizarlo ahí hay información suficiente entra a la página que te comentaba de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la CONAMP para que puedas profundizar en ellas bien en este mapa puedes observar cada una de las zonas hablamos de 183 áreas naturales protegidas es tanta la afectación a las que se han sometido que el gobierno ha decidido protegerlas y entonces las lleva a llamarles ya sea reservas de la biosfera santuarios y demás nombres que ya viste en la lista anterior en esta gráfica puedes observar el porcentaje de áreas naturales protegidas como una forma de comprender que tenemos 44 reservas de la biosfera tenemos 41 áreas de protección de flora y fauna tenemos 67 parques nacionales y así están contabilizados para dar un total de 183 áreas protegidas en estas áreas las actividades humanas están restringidas se pueden realizar actividades humanas pero con ciertas restricciones no podemos hacer lo mismo que en cualquier otra área que no está protegida por eso es importante conocerlas y protegerlas bien vamos a repasar de manera muy rápida recuerda México es el quinto lugar entre los países del mundo por su biodiversidad la más húmeda de las regiones es la selva hacia el golfo de México hacia el pacífico y hacia la península de Yucatán está ubicada el bosque templado cubre grandes extensiones de las sierras madres tanto occidental como oriental y también el sistema volcánico transversal o eje neovolcánico en México hay dos regiones naturales en las zonas marinas manglares y arrecifes de coral lo veíamos en el video que pasamos antes de la segunda parte del programa bien ahora señala la respuesta correcta listo la más húmeda de las regiones naturales es la selva se localiza en las llanuras costeras del golfo de México la región natural que cubre grandes extensiones de las sierras madres occidental y oriental como se llama esa región se llama bosque templado ahora señala que es verdadero o falso los pastizales y los desiertos son las más áridas de las regiones naturales abarcan la altipeniencia mexicana y el norte del país así como una parte de la península de Baja California verdadero en México tenemos dos regiones naturales en las zonas marinas contamos con manglares y arcibes de coral estas regiones se encuentran ubicadas en las zonas costeras y en la plataforma continental respectivamente verdadero también de acuerdo te voy a dejar en pantalla la lista de cotejo que te dejamos regularmente para que la revises y vayas poniendo por ahí una palomita un diplosoma en cada una de las respuestas recuerda que es importante que valores que parte del repaso que hicimos hoy te falta profundizar en él ¿listo? bien no me resta más que despedirme agradecemos todo tu esfuerzo nos vemos la próxima semana a la misma hora de 4 a 5 aquí por Escuela TV estés muy bien hasta luego ¿cuál es una ocasión? pues que sea enhorabuena don Pablo mañana voy a dar una fiesta ¿sabes? para celebrarlo una cosa íntima y me gustaría que vinieras ¿me invita a mí? y a tu señora naturalmente ¿pero cómo no vamos a ir si nos ha invitado expresamente? gracias